Fue todo un suceso. Aquí está Thalía. Contente, no seas tan impaciente. Para, uno, dos, tres. El aire acondicionado se puede despedir y todo el ambiente está muy caliente. ¡Qué calor! ¡Qué sudor! Pero hay mucho humo. Ya es suficiente. Nos conocimos ayer en la calle, placer. Toda la noche, peligro en el coche. Salimos a bailar, a disfrutar. Las luces se encienden, la rumba cantece. Ven a bailar, ven a gozar. Mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar. Mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar. Mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar. Mira que me gusta, ven a sudar. ¡Aa, a, a, a! ¡Ay no! ¡Defente! ¡Es un son en la frente! ¡Soy contenta! ¡Ámame! ¡Para! ¡Un, dos, tres! ¡Agua! El aire acondicionado se fue de repente Y todo el ambiente está muy caliente ¡Uh, qué calor! ¡Ah, qué sudor! Pero hay mucho humo, ya es suficiente ¡Ah! ¡Au! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gustar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gustar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gustar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gustar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gustar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ah, ah! ¡Sudor! 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 ¡Ay no! ¡Mmm! 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 ¡Anuncios de revistas! Ponen el sudor Un vaso con agua Una piscina Y así combatiré el sudor Los poderes del sol Ocasionan mi sudor ¡Ay! Subiendo tu toalla al sol Y compra un nuevo bronceador Artistas, futbolistas, Bocceadores, sobronistas Destinos, elitistas Pobres egoístas Tienen que sudar Para poder triunfar ¡Uh! ¡Uh! ¡Un, dos! ¡Ay! Fuertes atletas, triunfadores, selectores Cantantes, locutores Anunciantes, luchadores Tienen que sudar Para poder triunfar Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! Caribe Cooler Súper sorprendente Caribe Cooler Mandarina Burbujeante Súper mandarina Caribe Cooler Mandarina Nueve Súper sabor Para que puedas entrar al mundo de la telefonía celular Necesitas cubrir 440 mil pesos más IVA por activación 146 mil pesos más IVA por fianza Y aproximadamente 2 millones 500 mil pesos por un teléfono último modelo Ahora Usacel elimina la necesidad de invertir en un teléfono Con tu línea Usacel lo puedes tener por solo mil pesos mensuales Mediante un contrato de 24 meses Una vez más Usacel da la primera palabra y la última en telefonía Estás esperando cuando te prendí Que quieras un tercer Y eso aparece un carré ¿Cómo están? ¿Cómo? De verdad que ahora sí estoy sudando Aquí Acapulco es un lugar donde wow te sale todo lo bonito, todo lo rico El sudor, la saliva Próximamente la sangre Y muchas cosas De verdad Gracias por estar aquí Mi corazón ahorita está un poco Necesito así un galán ¿Hay por ahí algún galán para mí? ¿Pero por qué no vienen? Nada más dicen yo, pero no se atreven ¿No? Bueno, esta canción Llega al corazón Y es fuego cruzado ¡Ay, no! ¿Eh? ¡Adelante! Otra historia de amor Hoy se ha vuelto a escribir Con las lágrimas de un engaño En mala hora llegó Aquel pirata de par Que nos crecía una isla En el fondo del mar Y en una noche Me llevo De luna de miel Sin cruzar el umbral Entre un suspiro Y un gozón Nunca ve el destino Amarillo azul Amarillo azul A media luz Voy pintando de color En su brazo Amarillo azul Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul Amarillo azul Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul Mi corazón se llevó Se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir Que era superficial Que me había enamorado Sin poderlo evitar Y en una noche Y en una noche De placer Una, dos, tres Suspendió el corazón Entre el amor Y el desamor No hay más que una relación Amarillo azul A media luz Voy pintando de color En su brazo Amarillo azul A cara azul En sus ojos En peligro de incendio Amarillo azul A media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul A cara azul Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul Amarillo azul A media luz Voy pintando de color En su brazo Amarillo azul A cara azul En sus ojos En peligro de incendio Amarillo azul A media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul A cara azul Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul A media luz Voy pintando de color En su brazo Amarillo azul A cara azul En sus ojos Esto es peligro de incendio Amarillo azul Y es que a veces es difícil negarse Y es que a veces es difícil negarse Y es que a veces es difícil negarse Era un día abierto Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Me soltaba el pelo Me soltaba el pelo guardándome el dolor Tú me envenenabas pidiéndome perdón Cada vez que hablabas crecía mi rencor y mi celo Dime que no es cierto Que nada sucedió Que todo ha sido un fuego cruel Entre los dos Se cruzó el destino Y al final nos atrajo Mucha dentro Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Un fuego cruzado a mi corazón Un fuego cruzado a mi corazón Un fuego cruzado a mi corazón Fuego cruzado a mi corazón De mi corazón Fuego cruzado a mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro De mi corazón Fuego cruzado a mi corazón Y tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado a mi corazón Y tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Y tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Vamos a tener fuego cruzado al centro Para que a Thalía le venga a entregar su medalla nada menos que Ernesto La Guardia Que trabajó con ella en Quinceañera y que estelariza actualmente Una telenovela de horario estelar en Televisa ¡Wow! ¡Hola Pancho! ¿Cómo le dijo? ¡Pancho! ¡Pancho! Yo era Beatriz ¿Verdad? Muchas felicidades Yo recuerdo mucho esa telenovela Quinceañera En la que yo conocí a una güerita preciosa y llena de talento Y pues ahora vamos a aplaudir ese talento ahora internacional ¡Salía! Un fuerte aplauso Y esta precea a nombre de los...